Bueno Mateo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Qué significa eso que tenés en la mano? No sé, me gusta de que empecé nomás. ¿Sí? ¿Desde cuándo cambiaste, qué sé yo, un autito? ¿Desde cuándo la pelota es tu juguete? Desde los seis años. Desde los seis años. Bien. ¿Qué recordás? En esos momentos vos ya pensabas en ser jugador de fútbol y querer ser profesional. Sí, sí, a esa edad ya quería jugar a ser profesional. Bueno, ¿empezaste acá en este club? No, no, empecé en Iberá y después vine para Yacyretá. Y después viniste para Yacyretá. ¿Qué recordás de esos días? No, que jugaba nomás. ¿Jugabas para divertirte, jugabas para ganar un partido o jugabas para que alguien te viera justamente y sea jugador profesional? No, me gustaba más ganar nomás. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿después fuiste a crucero? Sí, sí, después fui a crucero, conseguí una prueba y me fui a probar. Bien. ¿Y cuándo quedaste? Y me puse contento. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Por una prueba también a Independiente? Y Independiente vino acá y me fui a probar, pero primero tenía Cerro para ir, Cerro Porteño. ¿Ahí no fuiste? No, no, porque estaba por firmar todo, pero me vine a hacer una prueba así para jugar nomás. Y ahí me vieron y le gustó y entonces... ¿En Independiente? Sí, ahí hablaron todo y me quisieron llevar. Y cuando te dicen a vos, queremos llevarte, ¿qué pensaste? Sí, me pongo muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Sos hincha de Independiente? No, no, soy de Rieger. ¿Sos de Rieger? ¿Cuál es tu sueño, Mateo? Llegar a Primera y jugar en la Selección. ¿Jugar en la Selección? Bien. ¿Jugar con alguien en especial? Y... no, no, todavía eso no. Jugar, jugar, ese es tu sueño. Bueno, ¿qué te dicen los amigos, los primos, tus hermanos? Tenés dos, ¿no? Sí, sí. Dos hermanos. ¿Qué te dicen? No, ellos también están muy contentos de que vayan Independiente. Bueno, ¿qué pensás de ir a Independiente, de estar allá en una pensión, no? Sí. De estar en la pensión del Rojo, de entrar a esa cancha. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próxima meta? Y llegar a ser el mejor de ahí. ¿Llegar a estar a Primera, Primero? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué te dijeron? Cuando te iban a llevar, ¿qué te dijeron? ¿Nos gusta cómo le pegás a la pelota, cómo te mueves en la cancha? No, y más les gustaba cómo tenía explosión y atacaba el arco. Vos sos un medio punta, ¿no? Sí. ¿Zurdo? Sí. Bueno, ponete vos afuera de la cancha y te mirás jugar vos, ¿entendés, no? ¿Cómo te ves? ¿Cómo lo ves a Mateo Romero jugar? No sé. ¿Cuál es tu mayor habilidad? Gambetear. ¿Gambetear? ¿Te gusta mirar el arco de frente y gambetear y le das de zurda? Bueno, ¿tenés algún jugador con el que te identificás? Me gusta más a Gareth Bale. Gareth Bale. Nacional ninguno, ¿fuiste allá? No, no. ¿Fuiste a la Premier directamente? Sí, ninguno de Argentina. Bueno, ¿te gusta verlo? ¿Te gusta copiar algún movimiento de él y eso, no? Sí. Bueno, la próxima meta me dijiste de ser el mejor de Independiente y jugar en la selección. Sí. Bueno, ¿cómo pensás llegar a eso? Y entrenándome más que lo otro allá. ¿Vas a dar todo? Sí. ¿Sabés que sos un orgullo para toda la localidad, no? Sí. Y que esta es una nota y después ya vamos a hacerte como profesional, seguramente nota. Sí, seguro. Bueno, ¿qué pensás de todo eso? ¿Qué pensás de lo que te espera? No, y que va a ser muy lindo cuando vaya allá. Y seguro le voy a dar todo. ¿En quién pensás en estos momentos que estás viviendo? No, y... En mi familia, ¿no? ¿En tu familia? ¿Fueron los que te apoyaron siempre? Sí. Bueno, Mateo, muchísimas gracias. No, de nada. No, de nada.